El público se desternillaba de la risa con él y a partir de ese momento Marcelino se convirtió en la principal estrella del mundo del espectáculo en Londres. Las olas más altas de Marcelino en Nueva York se puede situar entre 1905 y 1907. Iban a ver a Marcelino unas 10.400 personas, unas 240.000 al mes, unos 2 millones y medio de personas al año. Marcelino estaba en lo más alto, pero había un tsunami que se estaba gestando a sus espaldas. El territorio del payaso es el territorio de la infancia y cuando eres payaso lo que te das cuenta es que si no quieres no tienes por qué dejar de ser niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!